Con solo verte una vez más Yo me conformaría Con solo verte una vez más Yo te daría mi vida Es tanto el tiempo que viví sin ti Que ya no puedo más Yo sé que tienes toda la razón Y que la culpa es mía Pero aunque no quieras tú Mis besos llevarás En ti y muchas cosas más En mí tan solo queda la ilusión De volverte a mirar Amor tan solo una vez más Yo no he podido olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo A soñar despierto Y a besar dormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver Yo no he podido olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo Y a soñar despierto Y a besar dormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver Con solo vete una vez más Yo te daré a mi vida Yo no he podido olvidar tus besos Y ahora me conformo Y ahora te daré a mi vida Vamos años Yo no he podido olvidar tu besos Es algo tradicional de aquí del pueblo, como frutas y verduras, niños.